¡Vamos, por un seco! ¡Vamos! ¡Api, Lluyer! ¡Api, Lluyer! ¡Una pa, esa pa! ¡Venga! ¡Lluyer! ¡Api, Lluyer! ¡Api, Lluyer! ¡Por siempre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Philippines! ¡¿ когда un placer de Álfrica? ¡Oh, gracias! ¡Qué la país! ¡Dios! ¡Estamos de Salmona island! ¡As de que nos! ¡Ah! ¡Le lindo! ¡Ah! No hay problema. ¿Qué es tu nombre? Sí, se puede introducirse a ti mismo. Ah, introducirse a ti mismo. Ok. Ok, hola. Mi nombre es Tagana. Y yo y mis amigos están aquí, juntos. Aquí en Moa, para el countdown. Ah, ok. Gracias muy bien, señor. Gracias. ¿Cómo es, madame? Hola, Laodicea. Ok. Bienvenido estar aquí con todos. Espera para el countdown. Ok. ¿Y tú, mamá? Rosy. Ya. Ok. Ok. ¿Qué es, señor? Ah, mi nombre es Stephen. Estoy feliz de estar aquí en los Filipinos. Y yo estoy exacted por el countdown. Ok. Ok. ¿Qué es, señor? Y un bonito. Ok. ¡Ayong Vlogs! Bye-bye. Bye. Dito po kami si Jinsan. Jinsan. Oh, Jinsan. ¿Bati ka? Rasul. Salamu alaykum. Oh. Ay, ¿qué? Pero eskig awad ng... No, no. ¿Qué? Alto, ¿qué? Essystem. Bapang pwede po. Guapo. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? ¿Cómo estás, Jinsan? ¿Cómo estásindo? ¿Cómo estás, Jinsan? Ayos. Ayos. Ayosos. Ah, ¿qué? Ayong Vlogs siya. Ah. Jinsan. Oh, ¿qué? ¿Cómo estás, caro? Ah, elé. Alatón. como la ycum ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Bar post díof ந cuando so withdropped? ¡eee! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agan unarяет los buses! ¡URPR script bVictor de los buses! ¡Yo creo que una cámara, ¿lo hay addition? ¡ yeast y el vi sisters! ¡ jangan un buc a dreams yansi ¡ER Senin cuentinare! ¡Paygaram! ¿Fuera? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Quién me voy? ¿Fuera deuda? ¡Puera deuda! ¡Suscríbete al canal! 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 yo ah ah oh oh eso sí ¿Puedo ir a la casa? no 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 y es yo y ¡Masipa, masipa! Me, no, no. Here, vamos a comer. Happy New Year, todos. so yun po guys nag aantay ng kandah happy new year apat at toilet pila sipin nyo nga kawawa yung mga babae mga bata pa dito apat din sa lalaki pila din 30 minutes ka bago ka makaibig sa yung tulid awasin nyo ang paglubog ng araw gabi na ini in ¿Qué es lo que hacía? ¡Suscríbete! 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 Ayan, pang Ayan, tamahan mo yung drone Ayan, ayan, isa pa Ayan, ayan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!